Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos permitir las cookies en nuestro iPhone. Si las tenemos bloqueadas por alguna razón y queremos desbloquearlas, vamos a ver cómo se realiza esto paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a ir a los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta que encontremos la aplicación de Safari, que se encuentra en esta ubicación. A continuación vamos a bajar y para poder permitir las cookies tenemos que tener dos opciones desactivadas. La primera, la que dice bloquear las cookies y la segunda, la primera opción que estáis viendo en este campo. Si tenemos estas dos desbloqueadas tal y como lo veis en pantalla, ya podremos permitir el uso de cookies en el ordenador de Safari en nuestro iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.